No fue suerte, fue que siempre estuviste ahí No me sueltes, pues fue contigo que pensí De arriba no fallas, tu fuerza me llena de alayas De arriba no fallas, puedo decir que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí, no me siento solo, nunca solo Dios sigue junto a mí, que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí, si todos se quieren ir Dios sigue junto a mí, siempre Hoy soy fuerte, de mis errores aprendí No fue suerte, fue que siempre estuviste ahí De arriba no fallas, tu fuerza me llena de alayas De arriba no fallas, puedo decir que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí, no me siento solo, nunca solo Dios sigue junto a mí, que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí, si todos se quieren ir Dios sigue junto a mí, siempre Tú me pones en la línea de pelea Solamente pa' que yo la vea Bienaventurado el que te crea A pesar de la marea Entonces dime lo que, dime lo que tú quieres que haga Tengo la certeza del poder de tu llaga Ha sido tu sangre el peso con que pagas Mi confianza no se apaga De arriba no fallas, tu fuerza me llena de alayas De arriba no fallas, puedo decir que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí, no me siento solo, nunca solo Dios sigue junto a mí, que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí, hey Si todos se quieren ir, Dios sigue junto a mí, siempre De la A la Z, Alex Zurdo, que no me siento solo, nunca solo